Si tú supieras que te recuerdo una calicia como el viento Que el corazón se esmagitado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te hacía cada espacio de mi cuerpo Como malpita tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor para acabar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis aventos para sembrar milosas pruebas en tu vientre Ven, entrégame tu amor que está dividido en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta el mundo entero Si tú supieras que es como un grito que hiciste ya En el silencio este vacío de tenerte solo sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras como de sangre de tus ojos mis anhelos Cuando me miras sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor que sin venir estoy dispuesto a enamorarte Ven, entrégame tu amor que está dividido en cada beso para darte Y que se pierda en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me pasa todo el tiempo para amarte Sintru supieras Dinal, Chiar am o surpriza de seara asta Deci este primul cantareț la karaoke total Total, l'am auzit, parque e ventriloc Mi-a cantat Eros Ramazotti, no? Tot ai cantat Eros Ramazotti